¿Cómo evalúa la situación actual del sector eléctrico con la amenaza del fenómeno El Niño? Frente a los problemas de flujo de caja de las empresas que se debe hacer para superar esta crisis que afecta a los usuarios? Nosotros hemos manifestado a las empresas de Azocodis, atienden cerca de 16 millones de usuarios, que son aproximadamente el 99% de los usuarios del Sistema Interconectado Nacional. Hoy, nuestras empresas comercializadoras tienen saldos por recuperar cercanos a 7 billones de pesos, que corresponden 5 billones por su tarifaria, cerca de 1 billón de pesos con relación a los usuarios de deudas de usuarios oficiales y constitucionalmente protegidos, como cárceles, hospitales, instituciones educativas, cerca de 500 mil millones de pesos en materia de subsidio, cerca de 200 mil millones de pesos con relación a los mecanismos de alivio que se tuvieron en la época de la pandemia. Más o menos son 7 billones de pesos y eso representa cerca de 2.3 veces el ingreso anual de las empresas comercializadoras, lo cual muestra que la viabilidad de la actividad está en interrogación. Por ello, hemos hecho un llamado muy respetuoso al Gobierno Nacional de la CREC que se adopten las soluciones estructurales para corregir este tema y evitar un riesgo sistémico al sector. Riesgo sistémico que nos pudiera conllevar a empresas con múltiples dificultades de limitación de suministros y que pronto con altos costos fiscales para el Estado. Creemos que nosotros hemos planteado múltiples alternativas de solución y vemos que es conveniente realizar un reconocimiento al Gobierno y a la CREC por los avances que se han obtenido en el último mes y medio. Se han transferido cerca de un millón de pesos a las empresas en materia de subsidio, se han expedido una serie de resoluciones para comentarios como la flexibilización en las garantías en la Bolsa de Energía, también otra resolución que tiene que ver con la financiación del mercado mayorista y en el día de hoy ha publicado la CREC una resolución sobre la opción tarifaria, la cual estaríamos a analizar. Otro tema también que ha ido avanzando de manera paralela es la habilitación de una línea de crédito por parte de FINDETER por cerca de un millón de pesos para aliviar la situación de caja de las empresas. Evidentemente se requiere con urgencia ese tipo de soluciones para evitar los riesgos que he mencionado. ¿Cómo evalúa la presión tarifaria sobre los usuarios con la evolución del precio kilovatio hora que hoy está por encima de los mil pesos? A ver, nosotros, reitero, los siete billones de pesos, si no se toman soluciones estructurales a raíz de los niveles de precios de bolsa y la exposición de bolsa de algunas empresas, esa situación pudiera llegar a cerca de diez billones de pesos, lo cual amerita una solución. Aquí hay que hacer un balance justo. Nosotros no pretendemos recuperar los saldos de manera inmediata para las empresas, sin duda alguna. La preocupación de los usuarios es nuestra preocupación, nuestra razón de ser también son los usuarios. De manera pues que debemos buscar una solución que en largo plazo se puedan recuperar esos montos sin afectar a las empresas. Yo quiero compartir con ustedes un tema también que mencioné, que nosotros como empresas participamos del pacto tarifario y el incremento promedio ponderado de las tarifas de las empresas de Azucodi desde septiembre de 2022 hasta agosto de 2023 han subido en promedio cerca de 6.3%, cuando el índice de precios al consumidor o sea la inflación ha crecido 10.7%. O sea, en ese horizonte de casi un año, el incremento ponderado, reitero, algunas empresas han estado por encima, otras por debajo, ha estado por debajo de la inflación, casi que un 50% más de lo que han subido las tarifas en promedio ha estado los niveles de inflación. ¿Qué se debería incorporar en el proyecto de la reforma a la Ley 142 de Servicios Públicos? El balance hoy de las leyes es importante. O sea, las leyes 142 y 143 para el país le han traído grandes beneficios. La regulación colombiana es reconocida a nivel internacional. De hecho, de los grandes beneficios podemos mencionar durante todo este periodo no hemos tenido ningún tipo de dificultad. Colombia ha sorteado con éxito varios fenómenos del niño, a diferencia de otros países en Latinoamérica. La cobertura en Colombia está por encima del promedio latinoamericano. La calidad, como tuve oportunidad de expresarles a ustedes, en los últimos tres años ha mejorado casi cerca de un 45 y un 50%, dependiendo si es la duración de interrupciones o el número de interrupciones. Además, ha habido un ahorro importante desde el punto de vista fiscal para el Estado por lo que había 30 años atrás. De manera pues que siempre hay cosas por mejorar. Los mercados son dinámicos, pero dentro de una estabilidad. Nosotros, evidentemente, esperamos que todo tipo de reforma vaya en ese balance que he mencionado, de tarifas eficientes y garantías en la prestación del futuro, preservando la institucionalidad, preservando la independencia de la CREC. Y un punto importante que deben conocer todos los colombianos, la regulación hoy aplica igual, con la independencia del origen del capital, bien sea público, bien sea privado o sea mixto. De manera pues que aquí el tema es, por supuesto que debemos avanzar en los puntos que ha mencionado el Gobierno Nacional en los principios fundamentales, en la universalización del servicio, en los mínimos vitales, pero financiados por el Estado y en los derechos y deberes de los usuarios. Creemos que todo eso se puede hacer sin hacer un borrón y cuenta nueva y generar una cierta estabilidad e incertidumbre para continuar haciendo inversiones en el país, como de hecho lo han realizado nuestras empresas desde hace muchos años.